En el poblado de Peñuelas, ubicado en el municipio de Irapuato, un hombre de nombre Miguel Ángel Prado, de 53 años, resultó con lesiones graves de segundo y tercer grado en el 70% de su cuerpo, ocasionado al parecer por la explosión de pólvora en el rostro. Esto ocurrió cuando se encontraba realizando una serie de artefactos pirotécnicos que se confeccionan en este lugar y que se encuentra a la orilla de este poblado. Aquí, elementos de protección civil municipal de la Policía Federal Preventiva y de la Policía Municipal realizaron una inspección del sitio a fin de verificar las condiciones en las que se encuentra. Al parecer, todo estaba en orden. Sin embargo, esto fue de manera desafortunada debido a que explotó esta pólvora que se encontraba seca y por el contacto del calor explotó. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.